La verdad es que se resolvió por el momento para aclarar, como dicen esta gente, que tienen documentación, el cual les avala toda esta situación. Entonces, para hacer mejor en el marco legal, en realidad nosotros ya estamos con el marco legal porque sí o sí es una calle, hay que liberarla. Pero para, digamos, tranquilidad de esta gente, de los vecinos, que se supone que tienen escrituras y papeles de mucho tiempo atrás, se los va a citar para que concurran allá a la municipalidad, en la parte legal y administrativa, para que los asesoren sobre el tema y le aclaren todo el panorama, porque tal vez ellos no lo interpreten de la forma en que está esto, que es una calle. Entonces, bueno, se la va a citar con toda su documentación. Y que ellos, la legal y administrativa de la municipalidad, les aclare el tema. ¿Cuándo deberán presentarse y en dónde? El día 2 en la municipalidad, en la parte legal y técnica, que está en el Palacio Municipal. Y bueno, ahí no es necesario que vayan todos los vecinos, simplemente que vayan uno o dos responsables de toda la documentación, obviamente copias. Mientras tanto, ¿esta gente no puede seguir con las obras? No, 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 obviamente que no. Obviamente que no, tiene que parar todo y esperar lo que se les comunique, porque en realidad sí o sí es una calle y hay que liberarla. ¡Gracias!